Vamos a comenzar Rubén querido, por supuesto que le mandamos un beso a nuestra compañera Zohana Y dice así, la pregunta número uno de este especial ruleta de día miércoles La cerveza de jengibre contiene alcohol, ¿verdad o falso? Falso ¡Falso y es correcto! ¡Vamos! Enrique, proviene del inglés, Ginger Beer ¿Cómo? Ginger Beer, la cerveza de jengibre, es una gaseosa sin alcohol, se originó en Inglaterra, hace mucho tiempo La número dos dice así Los antiguos egipcios momificaban animales además de seres humanos, ¿verdadero o falso? Verdadero ¡Verdadero es correcto! ¡Sí señor! Vamos a ver Tres Fortuna es la diosa romana de la suerte, ¿verdadero o falso? Verdadero ¡Sí señor! ¡Correcto! Histología romana, la diosa de la suerte, bueno o mala, aunque siempre se tendió a asociarla con lo bueno, la suerte buena, ¿no? Salvo cuando dice, tuve mala suerte ¡Claro! Terminal Mira Cuatro Kirguistán es una antigua república de la Unión Soviética, ¿verdadero o falso? Falso Verdadero Alcanzó la soberanía como Estado-Nación solo después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991 Recién ahí se pudo Kirguistán independizar Toma pago Sí, gracias Dani Cinco Una persona manirrota es alguien que sufrió una fractura de muñeca, ¿verdadero o falso? Falso Manirrota Falso Claro Manirrota vendría a ser un bebe zanzo Que es una persona que malgasta excesivamente el dinero Un derrochón Me joder Sí, señor Un derrochón Tranquilo, está todo pago esta noche acá Tranquilo Lo que en el barrio llamamos un derrochón Exacto Seis Las crías de algunos peces de agua, de agua dulce, perdón Se llaman alevines ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, señor Correcto ¡Vamos! Siete Cómo está Rubén, ¿eh? Una semana tiene 168 horas ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Sí Muy bien 168 dividido Me ciego Me ciego Recuerda que iba a lo de Susana que hacía la calculadora acá ¡Hacabar! Ocho La varita, usada por los directores de orquesta durante un concierto, se llama Batuta ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, señor Correcto Pero claro Y ahí, la apreciación, este es el que dirige la batuta Sí, sí, sí Llega a Barrilete a un lugar, dice que está el cumpleaños Yo manejo la batuta ¡Nueve! El primer ascenso al monte Everest fue logrado por dos montañistas alemanes ¿Verdadero o falso? Falso Sí, señor Correcto Muy bien Fue un neozelandés Y otro señor de guía que era de Nepalí Nepalí De Nepal, ¿no? Era de Nepalí porque era de Nepal No es que de Nepalí porque era de Alemania De Nepal Diez En los celulares con teclas ¿Hay? ¿Todavía? Sí ¿Celulares con teclas? Están en extinción Sí, es cierto En los celulares con teclas, las letras G, H, I O sea, gran hermano de invierno Están en el botón del número 5 ¿Verdadero o falso? Falso Sí, señor, correcto Están en el 4 ¡Mirá! Muy bien 11 Ha fallado solo una hasta acá, Rubén Maestro total La isla de Spitsbergen 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 Es parte de Canadá ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso, ché Ay, ay, ay La isla Spitsbergen es parte de Noruega Pero, ¿qué lo tiró de las patas? 12 y última La conquiliología Conquiliología Es el estudio de las conchas de Molusco ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero Sí, señor, correcto 10.000 pesos que van ya mismo al pozo acumulado Bebe Sanzo Así arranca Gracias